Este panorama se repitió durante hoy martes 29 de marzo en las estaciones de servicio en nuestro cantón. Los generaleños acudieron para abastecerse de combustible y esquivar el aumento que entrará a regir en las próximas horas. Los precios que entrarán en vigencia, gasolina super 909 colones el litro, la gasolina regular o plus 889 colones el litro y el diésel 845 colones el litro. La gente pobre, pienso que es increíble como ganan los precios de los combustibles, es demasiado alto. Tratar de esquivar hoy un poquito para ver si nos ganamos un poquito, pero esto es a nivel mundial, mientras esté este problema de la invasión de Rusia a Ucrania va a seguir en los aumentos, desgraciadamente no podemos hacer nada. Es que es increíble el alza en los combustibles, ya sinceramente, andar echando 5.5 ya no sirve porque se va así el combustible, ahora hay que tocarse la bolsa un poquito más y todo incurre al gasto semanal, verdad, el combustible. Increíble como cada día a día, y es más los aumentos que las rebajas, se nos rebaja un poco y nos suben el doble, entonces, lamentable la verdad. ¿El tanque del suyo más o menos en cuánto lo puede llenar? ¿Lo llena hoy más o menos? Son 50 litros, se llena como, bueno, ahorita con la, como esta debe, ya como con 45, 48 mil colones aproximadamente. ¿Se ha aumentado mucho de enero acá bastante? Ah, sí, ya antes lo llenaba con 40 mil, llegaba súper bien, ahora que va de poco a poco, estaba sintiendo el aumento. De enero a este mes, la gasolina super subió 149 colones. Veamos el comportamiento durante este primer trimestre de 2022. La gasolina super en enero, el litro estaba en 760 colones, en febrero, 765 colones y terminará marzo en 909 colones. La gasolina regular o plus en enero estaba en 744 colones el litro. En marzo subió 4 colones a 748 y ahora 889 colones. Y el diésel en enero estaba en 688 colones el litro. En febrero, 671 colones y ahora para marzo 845 colones. Este aumento entrará en vigencia en el momento que se publique en el diario oficial La Gaceta.